¿Cuál es tu fecha de nacimiento? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? ¿Cuántos eran? Cuando llegué inicialmente eran 7 Y luego llegamos posteriormente 7 más Que completamos los 14 Que fuimos los más viejos ¿Usted es fundador? Sí ¿Qué número ocupas? Soy Z7 ¿Qué sucede cuando capturan a Ociel? Cuando capturan a Ociel Todo lo que pasa, el suceso que pasa ahí Queda el mando Queda el mando Costilla Jorge Costilla Sánchez Agarra el mando de todo el personal ¿Y entonces cómo se da Esta separación de los Z7 Del cártel de Ivor Fuy Y empiezan ustedes a operar? Ellos empiezan a Se juntan con los cárteles De la familia Michoacana Con el Mario Zambaga Con el Chapo Bulmán Con los de Jalisco Ellos hacen su alianza Y cuando se hace la ruptura Empiezan a matar a la gente Y ya estaban organizados Y ahí es donde se separan los dos grupos Y ya se hace un solo grupo Se hacen Golfos y Zetas ¿Y después viene esta ruptura Entre Golfos y Zetas? Ahí es donde se rompe Ahí se rompió la estructura ¿Están peleados con todos? Ellos hicieron los Golfos Hicieron una alianza Ahí estamos peleados con Con el Chapo Con el Mayo Con el Calisco Con la familia Michoacana Porque tienen alianza Y son los que no están dando guerra Tú sabes la familia es de Michoacana El Chango Méndez Había ido a Aguascalientes A buscar a los Zetas Estaban pidiendo protección de ustedes Se quería acercar ¿Para qué? Para un diálogo Porque le habían matado a toda su gente Y quería apoyo ¿Eso iba a ser posible? Pues uno El modo de pensar de uno Yo mi punto de vista personal Yo creo que el que traiciona una vez Traiciona dos veces No creo que era conveniente Pero es un modo de pensar mío No sé qué pensaban Los mandos ¿Y de la tuta? ¿Qué hay entre los Zetas y la tuta? No hay ni una relación Ellos andan con los Golfos ¿Esa relación de la tuta O de la familia O de los caballeros templarios Con los Golfos Hace a la tuta enemigo de ustedes? Sí, porque no están matando gente No están Pues no están tirando Y pues estamos frenando Todo lo que no ven encima Bueno Esa relación que había justamente Entre la familia Incluso Arturo Beltrán Cae Beltrán Después el Chayo Después el Chango ¿Qué? ¿Cómo ven ustedes En Michoacán? ¿Qué está pasando ahí? En Michoacán Se vino Se vino todo Todo abajo Por el sentido Que nunca tuvieron Una palabra Nunca se pudo Hacer un trato con ellos De hecho cuando Antes que cayera Arturo Beltrán Había una Había una tregua Y ellos la rompieron Empezaron a metérsele Con Arturo Empezaron a hacer robos Y No Se rompió la tregua Y ellos se refugiaron Con Con el Valencia ¿Y cada quien Empieza a trabajar Por su lado ¿Qué empiezan a hacer Ustedes? No, empieza la guerra Ajá Empezó la guerra Y pues ya nosotros Trabajamos por nuestro lado ¿De qué forma Empezaron a trabajar Ustedes? Ya nosotros Desde más antes Como quiera Teníamos la oportunidad De Nos desenvolvimos Y ya había forma De Entrar con material Y cosas así Que tiene material Que era la droga ¿Cómo De dónde Obtienen esa droga? ¿Con qué cártel Están De Colombia Están ustedes trabajando? No, ignoro Eso lo maneja Otro personal Pero Pues siempre Lo han manejado Por Guatemala Porque no es confiable Los colombianos ¿Se la traen De otro lado? Se la traen De Guatemala De Guatemala La puede traer De Colombia La puede traer De Panamá Diferente lugar Nosotros compramos En Guatemala ¿Y armas? ¿Dónde las compran? En Estados Unidos Todo el armamento Se compra en Estados Unidos ¿Y cómo lo traen? Se pasa por Antes se pasaba Por el puente Otra se pasa por el río Ya se nos dificulta más Me decías De las armas ¿A quién se las compra? La que se compra En Estados Unidos Hubo una temporada Que los compradores Porque no eran de nosotros Eran compradores Del otro lado Decían que hasta el mismo Gobierno americano Las vendía ¿Y actualmente Que sabes tú Quienes son Los que se las Distribuyen O se las venden A ustedes? Pues ahí A nosotros Se nos hizo Un poco más difícil Traer armamento Pero como quiera Ahí ya se consigue Este Pero Como por decir Los golfos Tienen más facilidad De conseguirlas ¿Por qué? Ignoramos El suceso Del por qué Además uno saca Reducciones Que si es imposible Está comprando armamento Y menos traerlo En una cajuela Y ellos lo traen Y pueden pasar libremente Pues tiene que haber Un trato O algo No sé Uno reduce Que pueda haber Un trato Con el gobierno No sabemos ¿Y eso Cada cuándo? Cada que Ahorita Cada que hay Oportunidad Se pasa O sea Hay más esporádico Ya cada mes Cada Cada 20 días Cada mes y medio ¿Y la droga? La droga Pues la están manejando Un grupo De contadores Ya manejan Todo en privado Ya es Ya es un círculo Cerrado Eso Ya ellos Ellos saben Cómo están pasando No sé No le puedo decir Una fecha Que cada mes Dos meses Como están los problemas Me imagino que Que han de estar Bajando dos meses Cada dos meses Tres meses ¿Y después Toda esa droga ¿Cómo la están llevando A Estados Unidos? La están pasando Para Estados Unidos Llega al aredo Pero no Es un grupo cerrado Que tiene los contadores Ellos se encargan ya De todo Vamos a San Luis Potosí ¿Recordarás el ataque Que hubo Contra Agentes de los Estados Unidos Del AIS? Sí Venía una caravana Donde venían blindados Pensaron que era otra gente Y se metieron Cuéntame ¿Qué está pasando En Tamaulipas? En Tamaulipas Ahorita está La guerra Por la ruptura Que hubo Entre los cárteles Más que ahorita Estamos En espera Porque hay mucho gobierno Cuéntame Háblame De los Vehículos Blindados ¿Cómo lo estaban haciendo? ¿Cómo lo estaban encargados? ¿Cuántos tenían? Por lo menos Tú a tu cargo ¿Cuántos tenías? Tenía como unos tres Unos cinco ¿Y estos cinco Que tú tenías ¿De qué tipo eran? Los blindados De los De la camioneta Que le llaman Monstruos ¿Estabas preparado Para ser detenido? Como quiera Uno ya está Pues uno sabe Que tarde Que más temprano Lo van a agarrar ¿Hay alguien A quien le Tengas O le hubieras tenido Que pedir perdón? ¿Cómo? Sí Por tus acciones Por lo que hiciste Si a alguien le fallaste Tus hijos Tu familia No, por mi madre Porque a raíz de esto Pues tengo como Unos 17 años Que no la miro ¿Y sabiendo Que vive tu Tu madre Y no poderla ver ¿Qué sientes? No, pues se siente Se siente duro Es duro Se siente cruel Pero ni modo